Hola que tal amigos banderos, mi nombre es Edwin Mallorquin, instructor del centro formador de banderos de la ciudad de Guasave, Sinaloa. El día de hoy me acerco a ustedes para de favor pedirles quédense en casa. Estamos pasando por una situación demasiado difícil a nivel estatal, nacional, incluso mundial. Por eso me acerco a ustedes. Sigan las recomendaciones que se nos dan, lávense bien las manos, no salgan de casa, usen el hashtag incluso en sus publicaciones, quédate en casa para que puedan difundir esta información. Si no me quieren escuchar a mí, escuchen aquí a mis compañeros que traen un mensaje para usted. Hola que tal, los saludos, soy Raúl Rodríguez Quiroga, instructor de la banda de guerras de dragones de Nuevo León de Tajolipas. Estamos viviendo una situación muy complicada a nivel nacional, a nivel mundial, ante esta pandemia del coronavirus. Por lo tanto, su amigo y servidor los invita a quedarse en su casa. Quédate en tu casa, sé responsable, sé consciente. Quédate en tu casa porque si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. Hola que tal amigos, yo soy Alexander Yáñez de la banda de guerra oficial de la Universidad Autónoma de Sinaloa y te invito a que te quedes en casa para así pronto regresar a nuestros ensayos y vernos en el próximo concurso. Saludos. Hola, soy el profesor Miguel Ángel Porras, instructor de la banda de guerra Cuervos de la ciudad de Río Bravo. En estos momentos estamos pasando, es muy importante seguir las indicaciones que se nos dan, sobre todo, la más importante, quedarnos en casa. Estamos viviendo los momentos más críticos, por lo tanto, es como más podemos ayudar. Todos queremos regresar a nuestras escueletas, pero hay que llegar sanos. Hasta luego y un saludo a todos. Hola amigos, mi nombre es Joel Obrazo, profesor de la banda de guerra, veteranos de los maestros y los invito a quedarse en casa para pronto poder ser luz de esto y poder regresar a los ensayos. Saludos a su formación. Hola, mi nombre es Brenda Saucedo, soy integrante de la banda de guerra Lobos Huás de Mastantina Loa y amigo bandero, te invito a que te quedes en tu casa. Hola, ¿qué tal amigo? Mi nombre es Silva Alegría, instructor de la banda de guerra Oficial Oro y te pido que te quedes en casa para pronto poder regresar nuestros ensayos. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es María González, actualmente soy sargento en la escolta de bandera Águilas de Plata de Guasave Sinaloa. En esta ocasión quiero invitarles a unirse al hashtag Quédate en Casa para que nos ayuden contra la prevención de la propagación del COVID-19 y los queremos a todos de vuelta. Les mando un saludo a todos los seguidores de la página de Se Prueban Estudios. Hola a todos, mi nombre es Sam Arellano, yo era instructor de la banda de guerra Lobos de la Escuela Nueva Fronteriza de Tijuana y soy estudiante de Miciena y les pido a todos que se quede en casa. Si tienen dudas referentes al COVID, con todo gusto me lo pueden hacer. Ánimo banderos, regresaremos a los campos. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Celín Valdez Villegas, instructor de la Escolti Banda de Guerra Caguáres del CETIS número 108 de Guasave. Y te tengo una pregunta amigo bandero, ¿estrellas tus ensayos? Si, pues quédate en casa. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ángel Viceño, integrante de la Banda de Guerra Oficial Linces UADO de la Universidad de Tijuana y estoy aquí para invitar a todos ustedes que por favor se queden en su casa. Quedémonos todos en casa, así se cuidan ustedes y nos cuidamos todos. Recuerden lavarse bien las manos, usar gel antibacterial, cubrebocas solamente en caso de ser necesario. Deben salir lo más posible, así evitamos la propagación y el contagio del virus. Y por supuesto, hacemos que todo esto acabe más pronto, para poder así seguir diciendo lo que no me han gustado. Espero verlos pronto y que todos se encuentren muy bien. Saludos y recuerden, hashtag quédate en casa. Hola a todos, mi nombre es Kennedy Rivera, soy abanderada de la Escolti de Linces Mazatlán y los quiero invitar a utilizar el hashtag quédate en casa para que pronto podamos asistir a nuestros ensayos y concursos. Cuídense mucho y saludos a todos los que siguen hacia formales. Buenas tardes, escolteros, banderos y instructores de México. Mi nombre es Verónica Portillo, soy encargada de Legión CERI de la Universidad de Sonora. Con este video quiero invitar a todos ustedes a cuidarse, a cuidar a su familia, para que pronto volvamos a tener esta bella actividad que nos apasiona a muchos de nosotros, que es la Banda de Guerrero Escolta. Un abrazo, mucha fuerza y por favor, si no son ustedes personal de salud, nos pueden ayudar muchísimo quedándose en casa. Reciendo recomendaciones muy básicas como el lavado de manos, créanme que eso es aportar un granito de arena para combatir esta pandemia. Mucho éxito y nos vemos pronto en el siguiente concurso. Bye, bye. Hola a todos, mi nombre es Michelle Rico, soy sargento de la Escuelta de Iglesias Tijuana y cajera en la Banda de Guerras Sorros y los invito a unirse al hashtag Quédate en Casa para que en la medida de lo posible todos podamos regresar a nuestras actividades cotidianas y claro a los ensayos de fin de semana. Les mando un saludo a todos los seguidores de este Forbana Studio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Rendón, instructor de la Banda de Guerra Sables de Oro. Te invito a que te quedes en casa. De esta manera estaremos regresando más rápido a los ensayos. ¡Salud! Banderos, mi nombre es María Casillas, actualmente formo parte de la Escuelta de Bandera Seforban. Y este video no es nada más que para invitarlos a que hagamos conciencia y nos quedemos en nuestras casas para poder combatir este COVID-19 y así cada uno poder regresar a nuestras actividades diarias y entre ellas poder regresar a nuestros ensayos. Los pido que se unan al hashtag Quédate en Casa. Hola, saludo a todos. Mi nombre es Cintia Álvarez, instructora de Alcone 130 y de la Secundaria Benito Juárez del Estado de Durango. Y los invito a todos que se unan al hashtag Quédate en Casa. Para así muy pronto regresarán a nuestras actividades cotidianas y a los ensayos. No lo olvides, hashtag Quédate en Casa y que nuestro corazón siga latiendo a 120 pasos por minuto. Saludos. ¡La acción, la unión, haz la fuerza! La acción, la unión, haz la fuerza!